Palabra de salvación Para todos nuestros oyentes Evangelio de Marcos Sábado 14 de junio del 2018 Capítulo 3 Versículos del 24 al 29 Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer Sino que ha llegado su fin Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres Y las blasfemias cualesquiera que sean Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno Gracias por escuchar La Palabra de Dios Bendiciones hermanos Quisiera invitarlos a pasar por mi canal de YouTube Donde subo videos de predicaciones Testimonio Noticias Y tu programa favorito Un corto mensaje Por favor visítanos y comparte Y no te olvides de suscribirte a mi canal Solo tienes que ir a este cuadrito rojo Y dale click Y también dale click a esta campanita Para que recibas la notificación Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo Y deja tu comentario en la parte de abajo Bendiciones Adiós ¡Suscríbete a mi canal 9нимação! ¡Suscríbete a mi canal!